La vida es el lugar de corazón Oye amigo, no te enredes Cuídame de esa mujer Eres traición de argentinas Que no le des tanta importancia Que no te sabrá querer Es la ingrata que viene a lograr Volándonos todo muy bien Si te dice que te quieres Si te dice que te adoras No te lo debes creer Te enredes la ingrata Te enredes la ingrata No te lo debes creer